muy buenas perlas que tal que estamos de nuevo en este canal de youtube en el que os traemos todo lo mejor para vuestros iphone ipad ipod apple watch todos los dispositivos de apple que tengáis hoy os traemos un tutorial muy sencillo y muy rápido con el que vais a aprender a buscar y encontrar el gif idóneo que queréis compartir ya sabéis que muchas veces es muy difícil encontrar el 10 que queremos poner en whatsapp instagram twitter buscamos palabras para intentar encontrarlo incluso buscamos en inglés para intentar intentar encontrar ese gif no pues nada vamos a dar un truco con el que seguro encontraréis los mejores gif para vuestras redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea que los permitan compartir así es que vamos a ello vamos a explicarlo bueno estamos en whatsapp vamos a usar whatsapp para demostraros cómo se hace pero se puede hacer también en instagram en twitter y otras aplicaciones vale para encontrar el mejor gif en whatsapp lo que tenemos que hacer es pulsar en el más seleccionar fotos y vídeos y abajo a la izquierda aparece el buscador de gif vale pulsamos ahí y en el buscador ponemos el emoticono que más se asemeje al gesto o tip que queremos del que queremos encontrar un gif vamos a poner por ejemplo el emoticono de la cara de asombro como podéis ver salen un montón de gif relacionados con esa cara y la verdad que es una manera muy sencilla de buscar un emoticono el mejor emoticono que queréis encontrar vamos vamos a probar con otro otro gif por ejemplo este de la cara sonriente y como podéis ver mirad este de la cabra es graciosísimo y así es que es así de sencillo que os ha parecido súper sencillo a que si es que aquí en el perler lo hacemos todo súper sencillo para que todo el mundo lo entienda a que nadie había caído buscar un gif a través de un emoticono y es que emoticonos hay para dar y regalar y cada vez hay más entonces buscar un gesto un tic a través de una palabra pues es algo difícil pero los emoticonos seguro que proporcionan esa información al buscador para encontrar ese ese gif que queréis compartir en vuestras redes sociales y vuestra aplicación de mensajería instantánea normalmente ya sabes que hacemos tutoriales para iphone para ellos pero bueno esto hay tutoriales también que se puede estar por la alta verandre como por ejemplo este este se puede estar por la alta verandre así es que esperamos que os haya gustado y nada esperamos vuestros like vuestras suscripciones ya sabéis que tenéis un montón de tutoriales en este canal de youtube y nada esperamos nos vemos en breve venga chao